Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. La Selección Colombia cayó en la tercera jornada en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, 0x3 ante el equipo de Uruguay. Pierde la Selección Colombia un invicto que había empezado desde 1996, cada vez que recibía el equipo uruguayo en Barranquilla no había caído, tenía tres victorias y un solo empate. La última victoria fue en la séptima jornada del 2012 rumbo a Brasil 2014 en aquella oportunidad del equipo colombiano que era dirigido por José Néstor Pekerman terminaría ganando cuatro goles por cero con goles de Falcao García, con goles de Teófilo Gutiérrez en dos oportunidades y Camilo Zúñiga marcaría el puntillazo final. Si esta es la primera vez que usted ve uno de mis videos, lo invito y la invito a que se suscriba, comparta el contenido, le de like y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Analizar este partido es decir que en el top de los partidos malos que va a tener la selección Colombia en estas eliminatorias son rumbo a Qatar 2022, este va a ser el primero que vamos a notar. Perverso partido de los jugadores de la selección Colombia, James no apareció, mal partido de Jerry Mina que termina expulsado en el minuto 90, mal partido de Jefferson Lerma que habíamos destacado este jugador en los dos primeros partidos de estas eliminatorias, David Ospina no mostró la seguridad que había mostrado en partidos anteriores, se terminó llevando tres goles, Dubán Zapata poco apareció tampoco en la parte ofensiva, Luis Fernando Muriel no fue ese Luis Fernando Muriel que mostró grandes cualidades y que viene mostrando grandes cualidades en el Atalanta, no hubo profundidad por parte de la selección Colombia, James no apareció, no es el mismo Hammers que hemos visto en las primeras fechas con el Everton, ha caído el jugador colombiano y eso pues en general hace que la selección Colombia hoy tenga un compromiso muy malo y es que el partido lo empieza a perder al minuto 5 tras una mala salida de Jerry Mina, entrega mal el balón, se la quiere entregar al jugador Lerma, no alcanza a recepcionarlo Lerma, la pierde con Nandes, Nandes se la entrega a Edison Cavani y a Edison Cavani la manda a guardar, nada que hacer para el combinado patrio, Uruguay tenía la posición de la pelota, Colombia cuando intentaba generar alguna opción de peligro no era profundo, no aparecía James como ya lo habíamos mencionado y eso obviamente evitaba que la selección Colombia pues llegara con más peligro al arco defendido por el arquero de Uruguay, ya después como al minuto 12, 15 más o menos del compromiso Colombia empieza a despertar algunas escaramuzas por parte del equipo colombiano pero que no fueron muy efectivas y eso fue lo que más o menos se pudo evidenciar en el compromiso, ya casi al minuto 25, minuto 30, cambio de sistema de juego, el técnico Queiroz que tenía un 4-3-3, lo cambia un 4-2 con Mateo Uribe y Lerma de tapón, James en la mitad un poquito más libre, Luis Fernando Muriel pase hacia la derecha, Luis Díaz que era el ingresado que había ingresado por Wilmer Barrios va hacia el sector izquierdo y Duván Zapata adelante, Luis Díaz generó varias opciones en el arco del equipo de Uruguay pero así nos iríamos al descanso, 1 por 0 se iría ganando el equipo del maestro Oscar Washington Tavares. Ya para la parte complementaria, el equipo colombiano sale en busca del empate y obviamente tratar de ir adelante en el marcador, de no perder ese invicto que había tenido desde 1996, de seguir adelante con la buena racha que inició en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, no fue efectivo, tuvo una llegada como en el minuto 48 que creo que es la más clara de Colombia en todo el partido, un remate de cabeza de Duván Zapata que muy bien atajó el arquero Campaña, lo cabeció muy bien, Duván Zapata abajo como dicen los libros de texto, pero muy bien allá llegó el arquero Campaña y la terminó salvando al equipo de Uruguay. Minutos más tarde, al minuto 51, hay una jugada polémica es penal a favor del equipo visitante, me gustaría escuchar su opinión, para mí no es penal siento que el jugador de Uruguay cuando vea que ya hizo Murillo, pues está cerca de él ya se viene cayendo el jugador de Uruguay y pues al final terminan pitando penal a favor del equipo charrúa. No intervino el VAR, una situación pues que deja también pensando mucho al equipo colombiano y al juez arbitral de por qué no busca o por qué no va a buscar otra opción con el VAR que está esa herramienta y que es buena utilizarla, no la utiliza y Luis Suárez manda el balón a la mano izquierda de David Ospina, David Ospina se tira para el sector derecho de su brazo y Luis Suárez la manda a guardar al 2 por 0. Ya se veían las cosas muy complicadas, Colombia se desordenó completamente buscando el descuento que le pudiera tener la esperanza de empatar por lo menos el partido y eso no fue lo que sucedió hubo como otras escaramuzas con el remate de media distancia de Mojica otra vez Dubán Zapata lo intentó, pero muy poco peligro en el arco de campaña y ya finalizando el compromiso al minuto 72, remate de media distancia nada que ser para David Ospina, el equipo colombiano como ya lo decíamos estaba jugado dejaron muchos espacios en la zona defensiva y termina marcando el tercero del equipo uruguayo la selección Colombia pues creo y como lo dije al principio es el peor partido de lo que lleva de las eliminatorias, hay que sumarlo a los peores partidos que vaya a tener este combinado tricolor con el técnico Carlos Queiroz rumbo a Qatar 2022, no creo que vaya a ser el primer partido malo que tenga esta selección Colombia, algún día se va a levantar con el pie izquierdo y va a terminar jugando otro compromiso muy malo pero lo bueno es que este rendimiento regular que hoy tuvo la selección Colombia se da en los tres primeros compromisos, se viene otro compromiso muy difícil que es contra Ecuador y habrá que mirar a ver cómo replantea el técnico Carlos Queiroz que también sufre un poco por las bajas que ha tenido, no está Rafael Santos Borré Radamel Falcao García también se lesionó, Santiago Ares está lesionado también el jugador que se lesionó el lateral derecho, Estefan Medina también está lesionado bueno, varias bajas que ha tenido esta selección Colombia por el tema de COVID-19 por el tema de lesiones que hace que se ponga a replantear y que bueno por lo menos mire otras variantes que pueda tener este combinado tricolor a todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad ¡Chao!